Con una multitudinaria existencia que congregó a más de 2.000 personas, se realizó la bienvenida académica a los nuevos estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana, quienes celebraron el evento y participaron en la actividad. Me parece bacán porque así nos podemos conocer mejor entre los mechones, también entre otras carreras también. Creo que es un elemento importante considerar el tema de las bienvenidas en las universidades y más cuando aún son estudiantes de los sectores más populares del país, los cuales se merecen una oportunidad y el derecho a estudiar sobre todo. El acto donde además se sorteó un iPad Mini se desarrolló en el Centro Cultural Chincobue de la Comuna de Peñanolén y contó con el show artístico del ex vocalista del grupo Juana Fé, Juana Ayala. La directora de Relaciones Estudiantiles, Sandra Gaete, explicó el propósito y la importancia de esta iniciativa. Una de nuestras grandes preocupaciones es la inserción universitaria y creo que este espacio nos ayuda a tener el primer acercamiento con ellos fuera de las inducciones por facultad y poder ellos que tengan la convicción y el apoyo nuestro que estamos muy felices de tenerlo en nuestra casa de estudios. El rector Luis Pinto también destacó el ambiente que se desarrolló en la instancia y comentó que ojalá esta actividad sea una tradición para el UTEM. Bueno, estamos cumpliendo con algo que queremos que sea una tradición permanente en la universidad y tratando de que nuestros estudiantes desde el inicio tengan un sentido de pertenencia unido a la tradición, eso engrandece a toda universidad. Todos cuando se van tienen el recuerdo de su alma mater y eso es lo que buscamos con estos encuentros. Con esta ceremonia se inicia la línea estudiantil y se reciben los nuevos integrantes del UTEM quienes comienzan entusiasmados esta etapa y en un tiempo próximo marcarán la historia de la universidad y de Chile.